Seis pajaritos de oro Entre ramitas de plata En sus figuras retratan La belleza del decoro Como un preciado tesoro De mis reliquias camperas Lo conservo donde quiera Como ese recuerdo fiel Que me dejó Rafael Poco antes que partiera Una laguna dorada Destaca la agarradera Y una flor en la puntera Sobre la plata incrustada Se ven hojas bien grabadas Cinceladas sin apuro Y sobre el cabo seguro Varios laureles plateados Completando el decorado Diez florcitas de oro puro Como una vincha en la frente De algún indio sangre pampa Abraza su criolla estampa Una guarda bien patente Cinta de oro Reluciente Y finamente grabada Sobresale por su alzada Donde el decorado amaina Cerquita de la boca vaina Sobre la plata engarzada Abren las alas al cielo Buscando viento en la altura Y engalanan su figura Los pájaros con su vuelo Prenda criolla de mi suelo Obra orfebre de un cincel Sos el recuerdo más fiel De esa amistad tan grandiosa Y sos la joya preciosa Que me dejó Rafael afebre de un cincel ¡Sos el recuerdo! Sos el recuerdo lodo